El jueves se está convocando a los integrantes del CIPINA. El CIPINA, recordemos que por ley se instaló en el mes de febrero, aquí en Allende, es el sistema de protección de las niñas, niños y adolescentes en el municipio, en donde nosotros en DIP tenemos a la defensora de los derechos de los niños, que es la abogada Sonia. Y el jueves, a las 12 del día, se convoca a todos los integrantes del sistema para que rindamos un breve informe de las acciones y programas que cada quien, desde su instancia, ha realizado en favor de los niños y en protección de los niños. Entonces es una sesión muy importante porque ya son varios meses y vamos a ver qué hemos hecho y hacia dónde debemos girar las siguientes acciones.